mucho en cuenta a los partidos políticos, porque ese es el escenario de ellos. Y si ellos no se sienten seguros, o si ellos no, 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 pueden percibir que quienes resulten ser electos no son imparciales, eso va a traer problemas, y estamos advirtiendo esa situación. El tema es, Sergio Tulio, esto es en la víspera de la elección, está hablando ahí de no solo los partidos del Consejo de la Magistratura, institucionalmente, por un asunto de voto popular, hay una representación en el Consejo de la Magistratura, y ahí no cabe más gente. Decíamos temprano que más bien esa recomendación en la discusión de la ley de partidos y electoral, perfecto, que todo el mundo esté y participe, pero en este escenario, no, en este escenario... Pero fíjate, no te creas, fíjate, a fin de cuentas, quienes están en el Consejo, en principio, aunque llegaron ahí a través de partidos políticos, a quienes nos están representando es a todos y a cada uno de nosotros. Esta es la verdad. Así es. Porque ellos llegaron ahí fue por el voto popular. Por eso. Vamos a ir enlendando cosas. Yo lo que te quiero decir es, y yo creo que es la lógica de la misiva, Ojalá y que en esta ocasión se pueda vivir un proceso, o que los resultados sean similares al de la elección de la Junta Central Electoral, en donde no habiendo partido, estando representado en el Senado de la República, de una u otra forma, sus consideraciones, sus reclamos, fueron acogidos, por lo que sí tenían representación. Y bueno, y resultó ser un proceso que no fue nada traumático. Entonces yo creo que en esta ocasión se puede extrapolar, yo diría que el espíritu, la aspiración, bueno, y te reitero, no solamente de quienes representan, o están representados en el Consejo, sino también de todo el sistema político nacional, yo creo que de eso es de lo que se trata. Yo no veo mayores inconvenientes en eso, ¿no? Bueno, yo lo voy a complicar. El FIJUS manda una, bueno, en la comunicación no está el nombre, pero yo me refería al periódico Diario Libre, donde dice que una, el FIJUS informa de la inclusión de José Alejandro Ayuso, lo agrega a sus propuestas para el Tribunal Superior Electoral. Entonces, es una persona, decíamos, con todas las competencias, eso nos agrada y nos gustaría que esté, pero que se plantearon objeciones porque la campaña electoral estaba en un comité de apoyo a la candidatura de Danilo Medina. Entonces usted lo agrega en la víspera. Pero si ya se plantearon objeciones, bueno, ese será un punto que se tendrá que debatir. Lo que sí es que a fin de cuentas o al final, quienes resulten ser electos, quiera Dios que sea, sobre la base o el fruto del consenso, al fin. Serviotonio. Si usted presentó esa gestión, ¿qué le vamos a hacer? Serviotulio, en el escenario que vive el país todavía de implementación de una reforma constitucional que todavía no se ha logrado cabalmente desarrollar, yo tenía la impresión cuando trabajé como legislador que la Junta Central Electoral tenía un rol y el tribunal uno muy distante. Nosotros estamos confundiendo roles. Yo creo que aquí debía procurar comenzarse a construir un escenario para que sean verdaderos jueces, no particulares. Claro, acuérdate, tú tuviste la reforma constitucional que ese debate se dio. Acuérdate que en principio se quería inclusive, ni siquiera que se creara el Tribunal Superior Electoral, sino que todos los asuntos electorales fueran permitidos. No, la jurisdicción contencioso administrativa. Pero la discusión que se dio fue que eso iba a contaminar... No, hubo una prueba, Serviotulio, para que se constituyera una cámara con jueces de diferentes... También, también y que vinieran de la carrera. Sí, solo para los procesos electorales. Sí, pero el tema es que tú sabes que el contenido político de una jurisdicción de esta naturaleza... Claro. Oye, la política hay muchas veces... Pero ya... ...es más que el mismo razonamiento jurídico. Sí, pero ya es hora, Serviotulio, de que los conocedores del derecho electoral ocupen el espacio que tienen que entrar en ese escenario que se construyó del Tribunal Superior. Pero mira, ojalá... No puede haber improvisaciones. Claro, claro, claro. Pero ojalá... No, y en el marco de lo que fue el proceso de las vistas que celebró el Consejo, no te creas, ahí se revelaron gente que real y efectivamente se han venido formando en la materia. Sí, sí, muy bien. Pero es una cosa impresionante. Sí. O sea, desde doctorado en materia electoral, en fin. Pero yo, pero mira... Pero no, pero no, pero no, pero eso es contrario... A la propuesta. A la propuesta, a lo que habla del equilibrio y la fuerza política... Pero cuando te hablo del equilibrio, tomando en cuenta a quienes sean los capaces, honestamente no te lo digo. O sea, porque al mismo reglamento establecen unos criterios. Esa es la realidad. Y esa fue mi lectura. Sin tomar en cuenta... Nosotros también tenemos que, partiendo de los criterios que el propio reglamento exige, bueno, entonces generar consensos en el marco de que nos los reúnan. De eso es a lo que se trata. Y si hipotéticamente se diera el caso... Pero cuando yo te hablo del equilibrio, porque parecería... Yo creo que tú estás mal interpretado. Interpretando el mensaje. ¿Parecería como es que haya como una especie de sistema de reparto? Sí, sí. No. Sí, sí. Eso es lo que se siente. Sí, es Sergio Tulio. Te lo voy a poner más claro. No fue eso lo que nosotros quisimos decir. No fue eso, para que ya te quede más claro. Cuando hablamos del equilibrio es en el sentido de que se tomen en cuenta desde el punto de vista de los consensos, a eso es que nos referimos, pero no al sistema de reparto. Entendido. Sergio Tulio, y si en el caso del Tribunal Superior Electoral se diera una composición impuesta por el sector político mayoritario que controla el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿qué podría esperarse? Va a haber un problema. ¿Por qué? Porque un sector del sistema político va prácticamente a desconocer... Esa es la realidad de lo que va a pasar aquí. Y aquí se va a dar una situación de... No te voy a decir que de ingobernabilidad, porque ese no es el caso. Pero se va a crear una crisis. Y yo creo que nosotros debiéramos evitar eso. Porque la verdad es que las pasiones que se están generando... O sea, lo que yo vi el domingo, en donde se estaba proponiendo someter a la justicia al presidente de la República. Pero el tema electoral no estaba ahí. Cuando la propia constitución eso lo prohíbe. Entonces, yo creo que aquí tenemos que tratar de ver de qué forma nosotros podemos... Pero pienso, Sergio Tulio... No crear situaciones que puedan generar mayores conflictos al sistema político. Honestamente, no se lo digo. Mira, Sergio Tulio, yo creo que el aporte que hace FIJU es de una dimensión extraordinaria. En cada situación, en cada proceso. Y esta vez no es que va a faltar condición. Pero tiene que profundizar un poquito más en lo que pasó en las elecciones pasadas. En esa marcha del domingo no estuvo presente el tema electoral. Ni por asomo que debió estar presente el tema electoral. Ahora, ¿qué pasó en las elecciones pasadas? La oposición política del país no hizo una sola querella, una sola instancia frente a ese tribunal. Así es. La hicieron los candidatos a diputados de manera particular y algunos síndicos. Entonces, ¿por qué no lo hicieron? Ah, porque no creían en el tribunal. No, patrón, no te sabe que no. Yo voy a decir una cosa. David, lo que tú estás planteando probablemente sea un componente de la propia cultura política en la República Dominicana, por ejemplo. Y me voy a extender una vez más. Porque también todo, uno tiene que tener una visión holística y tratar de ver de qué forma uno puede analizar el contexto, vamos a decirlo así. Exacto. Fíjense. El tema, por ejemplo, del informe de la comisión, en donde un sector de la ciudadanía entiende y no está de acuerdo con una parte de sus conclusiones. Sobre todo en lo que tiene que ver con el precio, o si... Lo mismo que no están de acuerdo con esto. Espérate, o si hubo soborno, no. Señores, pero si esa es la posición de ustedes, vayan a la procuraduría y metan una querella y se acabó. Exacto. ¿Y cuál es el problema? Entonces, yo creo que aquí también uno tiene que comenzar a asumir responsabilidades. Esa es la realidad. Por ejemplo, en el manifiesto ese, que yo lo digo de manera responsable. Oye, yo vengo marchando verde desde hace mucho, ¿eh? Pero, ¿cómo es posible que se diga en uno de los párrafos que hay que someter al presidente de la República? Es un desconocimiento total de texto constitucional. Tú no sabes que tú no puedes someter a la justicia a un presidente. Tú no sabes que antes de someter a un presidente a la justicia... ¿Tiene que mediar el juicio político? No, primero tiene que mediar el juicio político. Claro. Entonces, es la cosa que hay que plantearla. A la gente se le tiene que decir la verdad. Hay muy buenos abogados en la marcha verde. No, 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 pero que son cosas... La emoción veis en la racionalidad. No, pero no es cuestión de emoción. No, porque muchas veces cuando uno se emociona, pierde el juicio. Es lo que digo. Y ese es un esfuerzo, un espacio que hay que valorar. ¿Tú entiendes? Claro. Pero tú lo... Finalmente... Por lo menos yo lo valoro, como muy positivo. Claro, claro, claro. Entonces, esas cosas llaman la atención. Sí, sí. Hasta yo... Finalmente, hay un gran esfuerzo de la Comisión Bicameral en el tema de la ley de partidos... Ah, sí, y nosotros estamos trabajando con esa comisión. Sí, sin embargo... Ya se quedó para después. Sin embargo, han sacado los tres aspectos, tres, cuatro, que han sido siempre los de las grandes contradicciones. Y no va a poder ser para esta... para esta legislatura. Entonces, está el tema del mismo día, el tipo de padrón, el... Las otras centrales de la mujer... O sea, estamos... Aunque hemos avanzado, se ha hecho un gran, importante trabajo, pero realmente... Estas han sido... Estas han sido las contradicciones de siempre. ¿Cómo lo vamos a resolver? Porque no basta con ir donde cada líder y llevarle los trabajos hasta ahora realizados. No, pero mira... Es un tema ahí, del fondo, que no se va a salvar, y ya lo decían algunos legisladores hoy, en esta legislatura. No, pero a mí, mira... El hecho de que se quede para la que viene, yo no... A mí eso no me preocupa. Ok. Lo importante es tu... Tu real y efectivamente... Porque hay temas que son políticos. Por eso es que hay temas donde nosotros no nos metemos. Por ejemplo, nosotros no nos metimos en el tema del financiamiento. Sí. Pero ¿dónde hay un problema ahora mismo? En todo lo que tiene que ver con el tope... Entonces, eso se está debatiendo. Eso se está trabajando. Te lo digo porque uno viene de una u otra forma, trabajando con la comisión. Sí. Y déjame decirte una cosa. Se ha avanzado, yo te diría... Bastante, sí. Y ahí, y la oposición ha jugado su rol. Y yo creo que en los puntos en donde hay un tranque, en todo lo que tiene que ver con primaria, que sigo qué cosa, ya la solución tendrá que ser política. Y hay que ver a que hay un consenso. Parece que mañana, Servio Tulio, el PLD está convocando a sus senadores para una reunión mañana en la noche. Bueno, pero ojalá, porque yo sé que ya se convocaron al presidente de la Junta para el lunes. Y van a convocar a otras instituciones que hemos trabajado sobre el tema. Y yo estoy muy esperanzado, honestamente, hablando la verdad. Yo creo que los partidos políticos saben que es inminente la aprobación de una legislación de esta naturaleza. Para ver de qué forma nosotros podemos catapultar el sistema político en la República Dominicana, que no anda bien. Que no anda bien, esa es una realidad. Y eso le está preocupando a todo el mundo. Porque si el sistema político se diluye o se descalabra... Bueno, compadre, eso nos va a llevar de encuentro a todos. Yo lo que no veo, yo lo que no veo, Servio Tulio, en el caso de la primaria, al mismo día, el tipo de padrón, es que en el PLD, por ejemplo, hace meses que el secretario general, René López, dijo, esas son las diferencias del compañero Leonel al compañero Danilo. Pero el PLD, que tiene mayores las dos cámaras, que una vez dijo, no sé si lo hizo, comenzó a discutir artículo por artículo el proyecto, a estas alturas todavía no hay definición y la van a llevar donde cada líder de manera individual. Pero no te creas, Cristian, no te creas. Mira, mira. Yo te diría que temas, a mi juicio, yo creía que eran lo que generaban mayores niveles de resistencia para que esa ley se aprobara y ya se resolviera. Como esto es lo que tiene que ver con la alternabilidad, todas esas cosas se resolvió. Una de las razones por las cuales nunca quiso aprobar esa ley era porque, reales, efectivamente, las cúpulas no querían ser sustituidas. Si ese tema se resolvió, para mí ese era el tema más complicado. Ahora ya lo que falta por resolver son temas que tienen que ver con el procedimiento y ese tipo de cosas. Bueno, pero todo eso tiene que ver con transparentar los fondos. Eso ya también se resolvió. Entonces el interés no es de las cúpulas, sino de los actores legisladores. Mira, yo no sé. Pero yo creo que desde el punto de vista ya, de lo que ha sido este proceso, yo creo que estamos muy cerca ya de que el mismo culmene. Honestamente no te lo digo. Que Dios te oiga. No te desaliente, no. Que yo creo que en la próxima legislatura nosotros vamos a tener una ley del partido político. El mismo tema de lo que se está planteando hoy. Las minorías quieren controlar a las mayorías. Yo no lo sé. En donde la oposición tuvo de acuerdo con tres, son cinco. No los estaban a todos los de la Junta también. Pero lo que yo te quiero decir, Cristian, es que ojalá, que ojalá, y que realmente ahí, hoy que ya entraron ahora mismo hace 15 minutos, reanudaron el consejo. Ojalá y que ahí se imponga la razón. Exacto. Y quienes resulten ser electos, cuenten con el consenso. Nada. De todo lo que están ahí representados. Porque el par de él me está representando ahí al bloco opositor. Claro. Claro, la realidad. Ya. Claro, la realidad. Aquí no hay crisis. Ahí están las dos grandes mayorías. Gracias, Sergio Tulio. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, hermano. Sergio Tulio Castaños, vicepresidenta de Corteo de Afín. Esto está enredado. Cambio y fuera, mamá. Que soy el patrón. Que se ha vuelto tradición. Costumbre de calidad que ha estado a tu lado. Cien años, cien años cumplidos. Llevando a tu besa alegría y felicidad. Cien años, cien años cumplidos. Que soy patrón de oro. Que soy para ti y para ti. Las marcas de oro sobrepasan la prueba del tiempo. Cien años, patrón de oro, patrimonio dominicano. A continuación, las económicas. La gasolina premium, doscientos seis con treinta. La gasolina regular, ciento noventa y tres con veinte. El gasoil óptimo, ciento cincuenta y cinco con diez. El gasoil regular, ciento cuarenta y dos. El gas, noventa y nueve. El gas natural, veintiocho con noventa y siete. Finalmente, el precio del dólar para la compra cuarenta y seis con noventa y cinco. Para la venta cuarenta y siete con cincuenta y cuatro. Hasta aquí, las económicas. Por sol, la más interactiva. La conferencia clave es para construir matrimonios sanos y felices llega a la ciudad de Santiago. El viernes cuatro de agosto a las siete de la noche en el Salón de Actividades de la Gobernación. Henry Cabral y Sinaida Rodríguez estarán llevando a Santiago su experiencia como pareja. Claves para construir matrimonios sanos y felices. Viernes cuatro de agosto, siete de la noche, en el Salón de la Gobernación. Totalmente gratis. A las primeras cincuenta parejas que asistan, se les obsequiará el libro Matrimonios Sanos y Felices. Te esperamos. La jornada escolar extendida, asumida por el gobierno dominicano como una política de estado, está generando una verdadera transformación del sistema educativo con beneficios para la familia y la comunidad. Ahora tenemos mejores condiciones laborables y un ambiente digno. Estamos contentos, aprendemos más y venimos a la escuela con amor. Con la Tanda Extendida podemos trabajar tranquilas porque nuestros hijos están seguros. Ya suman más de un millón cien mil estudiantes que disfrutan en más de quince mil nuevas aulas donde reciben docencia hasta las cuatro de la tarde con desayuno, almuerzo, merienda y materiales didácticos gratuitos. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como enarbola la revolución educativa del presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación Tropigaz, el gas de los dominicanos. ¿Quieres sintonizar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store. Sol ciento seis punto cinco. También en tu dispositivo móvil. Somos la más interactiva. La jornada escolar extendida asumida por el gobierno dominicano como una política de estado está generando una verdadera transformación del sistema educativo con beneficios para la familia y la comunidad. Ahora tenemos mejores condiciones laborables y un ambiente digno. Estamos contentos, aprendemos más y venimos a la escuela con amor. Con la Tanda Extendida podemos trabajar tranquilas porque nuestros hijos están seguros. Ya suman más de un millón cien mil estudiantes que disfrutan en más de quince mil nuevas aulas donde reciben docencia hasta las cuatro de la tarde con desayuno, almuerzo, merienda y materiales didácticos gratuitos. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad pues como enarbola la revolución educativa del presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad por la calidad integral del sistema educativo. Misterio de Educación Ahorra en la mañana, en la tarde, en la noche, en la compra del quince, en las medicinas de la abuela, en la comida del perro, en el veterinario del gato, en la gasolina del viaje a la playa. Ahorra todos los días de tu vida con la tarjeta Suma CCN American Express. Ahorra un cinco por ciento en tiendas CCN, dos por ciento en estaciones total, dos por ciento en farmacias y servicios de salud, dos por ciento en veterinarias y un uno por ciento en el resto de tus compras. Ahorrar siempre es bueno. Y cuando lo haces en todo lo que necesitas con tu tarjeta Suma CCN, es mejor. Banco del Progreso. Gente que responde. Verdes Montañas